No sé si elegimos el mejor día para hacer esto. Hielo. Hoy día es domingo por la mañana y... Ojalá tenerle este neumático por hoy día. O sea, este neumático. Ojalá tenerle este video por hoy día. Oh, que hace frío, güey. Hoy día tengo una prueba que quería hacer hace rato porque lo he visto en internet. Este es el manuro y la T de una bicicleta que ustedes todavía no conocen. Voy a hacer tres bajadas, una con este manillar. Estos fueron los componentes que elegí para mi bicicleta. Y aquí me apoyó el Oscar de novena. Me hizo un descuentito para poder poner estas piezas. Vamos a bajar con este, una bajada no tan larga. Voy a ver mi tiempo. Esto ojalá lo tengo que editar hoy día, así que estoy como rápido. Está súper tapado, güey. Vamos a cachar. ¿Cómo nos va con esto? Porque he visto mucha gente en internet andar con manillares súper altos. Y dicen que les va súper bien. Vamos por la primera bajadita. Algo así como desde acá sin pedalear o tres pedalear y partimos. Nadie se da cuenta que acá está nuestro marcador. No hay nadie que me quiera hacer barras. Vamos, güey, güey. El mismo cambio para todo. Estoy subiendo caminando. Ahí nomás. No me voy a jugar la vida porque está todo muy rafaloso. Así que... Vamos. Este es muy rafaloso. Esta es mi posición cómoda. Esta es mi bicicleta. No. Me gusta esto que estoy andando ahora. No sé cómo vaya a ser lo próximo. Oye, está rafalosinho. Oye, tan profunda esa fosa, güey. Oye. Vamos a hacerlo hasta ahí, pero solo porque no tengo nada de tiempo para editar todo esto hoy día. La idea es que haya video hoy día domingo. Eso se sintió súper cómodo. Muy normal. Está rafaloso el circuito, pero está bien. Este me interesa para ver a qué posición le llega a mi cuerpo. No voy a pasar tan rápido como en la bajada. Simplemente voy a rolarla. Oh, increíble. Ahora vamos a probar otra cosa. Como que quiere aclarar. ¡Felete! En qué momento. Ya, miren. Aquí se empieza a poner bueno. Ustedes creen que vamos a partir con este. Pero no. Yo primero necesito corroborar que mi consejo tantas veces... Reiterado en este canal de YouTube. Mi consejo tiene que funcionar. Entonces, vamos a ver el contraste. Vamos a ver el contraste que tenemos entre... Mi seteo... Como yo lo ocupo. Mi manubrio y mi potencia. Porque esto es lo que yo recomiendo. Té súper corta. Y manubrio alto para que la bicicleta venga un poco más a ti. Y te retrasa un poco más la posición. Y esto lo he recomendado porque las bicicletas económicas normalmente tienen una potencia súper larga. Manillar súper angosta. Si es que podemos decir que extremo a mango, extremo a mango. Yo ocupo 81,3. Y de largo... Esta tela elegí a propósito porque es la T más corta que te permiten poner. Este no es 35 de medida. Este es 31,8. Y eso es porque... Es que el diámetro más pequeño te deja alejar como 3,4 milímetros más el manillar hacia atrás. 31 milímetros. Y lo he pedido ahí. Al centro del perno. Esto es lo que yo recomiendo. No voy a cambiar el manillar pero voy a cambiar la T. ¿Y saben qué T vamos a poner? En mi bicicleta de cawagua. Vamos a poner esta T. Este es de 31. Este es como de 81. Filer. Oh, no vi la altura que tenía. Y si yo la pongo más o menos vertical. Esta medida se me había olvidado. 109 por ahí. 108, 109. El frío psicológico. Ya, esto es lo contrario a mi consejo. A pesar de que no voy a cambiar el manillar. Esta cuestión está para adelante y para abajo. No, con esta potencia son la envidia. Señores y señores, les presento el consejo que jamás les he dado. Excelente, a ver. 108, 109 igual que antes. Pero ahora está mucho más adelante. A mi bicicleta ya no se ve tan de cawagua. Ya, esto va a ser divertido. Este es mi... Si es que esto no me da una empeora. Una empeora. Ya, esta bicicleta al menos tiene que sentirse rara. Sí, el manillar está delante de la cresta. Estoy de 31 a 80. Tengo, ¿cuánto? 49 centímetros. Creo que tenía la camarita apuntada un poco arriba. Pero es un detalle. Vamos a ver qué tiempo hace con esta potencia. Y qué impresiones me da. Vamos. Estoy ya delante. No, 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 no. Me puse a pedalear y se sentía como espaciosa y cómoda. No, es tan peor que antes. Aquí plano. No es problema, pero me empiezo a estirar los brazos más de la cuenta. Voy con los brazos mucho más estirados que antes. Pero no es tan terrible. Claro que esta bicicleta... ¡Uh, eso es raro! Esta bicicleta es como... La postura que tiene es buena para bajar. Y yo creo que por eso no se hizo tan pedazo en la geometría de la bicicleta. Pero sí, yo sí voy más estirado. Lo he tratado de alcanzar el manillar. No, y es más, todo es capaz de doblar. Se le nota caleta. ¿Qué queréis que te diga? Está más lejos mi bicicleta. Vamos a ver si es que aquí se ve un poco la... La diferencia de la posición. Esto es un video a la rápida. Pero no quiero que sea un video... ¡Hombre! ¿Y manual? ¿Aún hace manual? Claro que es mucho más difícil que antes. Se tapó de nuevo. Lo más raro que... Aparte que el manillar iba súper adelante. Cuando me paré en los pedales y me puse a pedalear... Hoy se sintió cómoda. Cuando se puso inclinado tuve que estirar demasiado a los brazos. 5 centímetros a casi notar un montón. Y ahora... Llegamos a ese momento que todos estaban esperando. Incluso yo. ¡Mira lo que me encontré! Mis manos están congeladas. ¡Oh, mi cuello! ¡Escalofrío por todo el cuerpo! Lo otro es que los cables alcancen, Juan. Esa es otra preocupación que tenía. ¡Venga! Está a hacer pedazos. Esto no está funcionando desgraciadamente. Llegamos a un punto... Déjenme pensar qué es lo que voy a hacer y vamos a hacer algo. Definitivamente no llega y esta cuestión se ve ridícula. Este flexible no está ni derecho al manillar y está tenso. Este no llega. Esto podría haberlo dejado amarrado en cualquier parte porque no son necesarios para la bajada. Pero tampoco llegan. No llega nada ahí arriba. Le quité un espaciador pero no voy a poder doblar. Como les digo. Vamos a tener que ocupar el plan B que era el que no quería ocupar. Esta no es para los delicados de corazón. No sé ni cómo se arma. Con eso se los digo todo. Mira esta pringa. ¡Extreme! Esto... Esto sí que es una... Oh, tengo que sacar todas las cosas de nuevo. Oh, esta va a ser desarmatera. Esto es rarísimo. Esto que estamos haciendo ahora, esto es rarísimo. Ahí. Tú quédate ahí para que no se desarme el resto. ¿Qué le voy a ir por acá? ¿Es para esta media verdad? No me está dando mucha risa esta situación. Oh, no rayes mi manillar, maldita. Oh, no. Esta wey es de loco. No, esta potencia yo creo que la voy a dejar en esta bicicleta. Ya, la ciencia de esta wey, según yo tengo entendido. Esto aprieta el sistema. Y yo puedo apretar este sistema. Más arriba. ¿Cachai? Esta wey la compré en Aliexpress y no quiero morir. Bueno, a ver. La que ocupan es directamente arriba del... Como ahí. Esta wey sí que se ve como una moto. No sé cuánto voy a tener que apretar para que esta wey quede dura. Qué bueno que no... Uff, cómo se mueve. Esta wey está tirando súper mala pinta, wey. Miren. Está armada, pero... Está armada y la apreté al máximo. Las golillas no entran bien. Así que el máximo es relativo. Y le vamos a hacer una prueba aquí, rápido. La wey es que no se veía para atrás. Sí. Y se corre para los lados. No tengo cómo probar esta wey. Voy a ver si la puedo apretar. Este perno pasa completo. Pasa de ahí arriba... Hasta acá abajo. Y trae... Toda esta wey. Vamos a sacar una. Vamos a tratar de ponerla de nuevo. Y ahí se apretó más. Al otro lado. Igual... Así de fácil se... Duele la rueda. Todavía. Este sistema me supera. He tenido un aire congelado. En la nuca. Todo el rato que he estado haciendo esta wey. Seguro me estoy pasando del torque. ¡Ah, no! Estamos en... 81. Y de altura. Esta vez. Entre 115 y 116. Por ahí está. El manillar. 44 centímetros. Cuando está normal está por allá. Porque está como a 50 y tanto. Son las 12 parece. Ya tengo que empezar a pensar en ir de vuelta a la casa para poder editar esta wey. Bueno, vieron lo fácil que se corre esta cuestión. Así que probablemente aquí va a ser prueba de rigor. No. No prueba de rigor. Prueba de concepto. No, esto es rarísimo. Voy pedaleando pero voy de pie. Los brazos los tengo así. Ahí nomás. Apoyado. Va a doblar espésimo. Ya se corrió. No, como que la rueda manda. No, no. Oh, no. Se corre muy fácil. El sistema de aprete que tiene es horroroso. Voy a bajar como un caballero. Ya, recuerdo por qué ejerce de ser fan de AliExpress. Y vamos a ver qué pasa de aquí para abajo, pero tranquilo. Esta cuestión se mueve muy... Voy de pie. Estas van a ser... Estas van a ser como impresiones de cómo va la wey. Más que... Más que... Voy... Entendería por qué alguien podría ir más rápido arriba de esto. Porque voy de pie, voy parado. Es como si estuviese andando en su vida. Con la bicicleta. Ay, me da miedo pasarla por esas raíces. Esta base corre y me saco la cresta. Ya se corre el manubre una vez. Es como andar en la Marlin. Pero aquí voy. Mi posición es... No puede estar más cómodo. Es ridículo para la subida y para andar en plano. Pero para la baja... Ay, ay, ay. Ahora estoy empezando a hacer equilibrio. No, 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 no. A ver, esta puta me encantaría probarlo. Se siente súper cómodo. Pajo. Uno. No, 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 ya. Lo lamento. Vota, qué pena. Se corrió el manubre para atrás. Se corrió la rueda para al lado. No puedo bajar así. Y ahora sí que está radical. Mira. Look at this. Ahora se ve hasta bonita. Se ve como mea... Qué guau. Voy a tratar de apretarla una vez más. Vota no poder sacar un tiempo con esto. Habría sido increíble. Hice la mea maroma para poder tratar de hacerla y no lo logré. Si lo pongo ahí. Ay, me dejó apretarla un poco más. Pero... Mudo... Mira. Ahí la he movido de nuevo. Y está apretada fondo. Ya, está ahí. Está va a ser la última salida de esta T. Ojalá que nadie esté por ahí. Escuchando mi grito. No, no. Le hice tanta fuerza y lo apreté. Es mala posición. El manigrar de BMX. Ese sí que me lo habría gozado. Ese sí que es firme. Esa era la idea. Si por eso traje ese y no quería instalar esta... Esta aberración. Me da miedo bajar por ahí. Pero estamos en la mitad de la toma de tiempo. Así que... Va a haber que hacerlo. Vamos a poner la trasera de repente. La posición es de loco, güey. No, ya se me dobló. Se me dobló. Se voló para el lado. No, ya se me dobló. Uh, ya se me dobló. Ay, ay. La reparamos. No, se va. Se va la rueda. Ya, con barro en estas condiciones. No, no, no. ¿En qué quedamos, Germán Bergam? Tenés que cuidarte. Hay mucho por hacer. Creo que mis pastillas traseras sucumbieron. En esta baja extrema. Bueno, voy de pie. Les prometo que voy de pie. Voy como si fuese en plano... ¡En sub! ¡Mira! No, ya. Lo siento. Aunque quiera hacer este escaloncito. Vamos a ver cómo se ve. Acá sí que se nota la diferencia. La técnica es bajar esto sin reventar allá abajo. Sin que se corra la... Esta es la que según yo... Acá no me voy a tener que echar para atrás nada. El problema, que le veo... Es que no voy a poder bajar a la misma velocidad que antes. Cualquier lugar te echantas ahí del freno trasero. No, ahí te caes para el lado. Uno va a cagado el susto. Ya voy a pasar la meta. Está todo fórico. Tuvo rabia viajada, sí. Ya, si puedo editar esto para hoy día... Va a ser una maratón. Ahora voy para la casa. La ducha y el computador. All right, baby. Dime la casa sano, baby. Compórtate bien, baby. La posición es terrible. Igual le podéis poner peso al manorio. Ay, 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 ay. Ah, radical. Jugándome la vida sin jugarme la vida. Estaba apuntándome a la izquierda a la rueda. Ahora, no. Antes había funcionado. Oh, y se enderezo. Ah, llegué abajo del cerro. Saltaría, pero no, me da terror. Mejor que no. Oh, qué frío, Juan. Esto para pedalear en plano no es nada incómodo. Tenir las manos ahí, no tenés ni que estirarte nada. Lo que sí hace, te sentáis que hay como una chopera, pero máxima. No, no tenés ni que estirarte nada.